Tienen sus motivos para elegir la Universitat Politécnica de València. Me encanta el idioma español y quería hacer un intercambio de estudios para haber un valor añadido por mi curso. He visto a un amigo que hizo el Erasmus por un año aquí, he visitado a él y me gustaba mucho el sitio y también tiene una reposición internacional esta universidad. El reconocimiento que tiene específicamente en el área de mecánica y también en el área de automotriz que es de los que tenía entendido que han ganado diferentes premios aquí. Pasarán unos meses o un curso entero en la Universitat Politécnica de València. Durante la jornada de bienvenida se les ha informado de los servicios que ofrece la universidad y se han resuelto sus dudas. Este curso la UPV recibirá 2.000 alumnos procedentes del extranjero. Programas como Erasmus Plus y Promoe son los que permiten esta movilidad. Alemania, Francia e Italia son mayoritariamente sus países de procedencia, pero hay convenios con gran cantidad de universidades. Tenemos alumnos que vienen de Vietnam, principalmente a maestrías y doctorados y también países del Este, que ya hay tradición, Kazajistán y todo lo de la antigua Unión Soviética que cada vez tiene más tirón, se va conociendo más España y tenemos más estudiantes que quieren completar aquí su formación. La UPV es la cuarta universidad europea y la tercera española que más estudiantes de intercambio académico recibe del programa Erasmus Plus.